Muy buenas noches, mis queridas oyentes y oyentos de DLUV Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a aprovechar este minuto para hacerme eco de una noticia que el otro día me quejó parviesa. Greta Thunberg ya no está en contra de las energías nucleares. Esa niña prodigio de los movimientos sociales, esa niña tan especial que ha sido recibida por reyes y mandatarios de todo el mundo, no sabe bien bien por qué, ha dicho a sus coleguillas alemanes que, bueno, que es mejor la energía nuclear que el carbón y que tampoco hay que tomarse las cosas tan en serio. Eso pasa cuando se hacen productos, productos de tan extraña composición como esta chavalilla adolescente que además tenía de todo, de todo para que todos los adolescentes se sintieran incluidos en el espectro de Greta Thunberg, porque todos los adolescentes nos hemos sentido, cuando éramos adolescentes, claro, bichos rarísimos. Entonces saquemos un bicho rarísimo o por lo menos un producto que padezca un bicho rarísimo y todos los adolescentes la seguirán. Lo que no sabemos es por qué eso ha sido, ya te digo, recibido al más alto nivel. Pero bueno, donde dije digo, digo, Diego y ahora Greta Thunberg se va a poner la camiseta esa de las nucleares porque dice que es peor el carbón que el uranio. Pues nada, pues ya veremos. Así que tranquilos y tranquilas y elegid bien los líderes por los que queréis morir. Gracias.